Tú que ha venido acá, ¿qué opinión te merece ahora el estadio? Muy linda, la verdad, estamos hablando con Marcelo, con Gallardo, que es un estadio seguramente europeo. Pero al mismo tiempo, viendo los problemas que tienen los equipos, creo que tienen que solucionar primero el problema económico de los equipos y después buscar mejorar en otras cosas, que en Uruguay pasa lo mismo también, en Uruguay hay muchos equipos con problemas. Bueno, yo creo que igual el fútbol no se termina, porque es imposible que equipos grandes como los de acá dejen de jugar por el tema económico, siempre hay alguien que ayuda, así que podemos que sea en este caso lo mismo, como pasa en Uruguay. ¿Y los problemas que también vieron los equipos en Uruguay son por culpa de los dirigentes también? No tengo ni idea, no tengo ni idea cómo es la interna en Perú y no puedo meterme. Chino, a propósito que en un momento universitario también hablo de tu nombre, ¿tú has una opinión de él también? Sí, 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 no, yo con Chemo habíamos hablado, después quedó nada, pero sí habíamos hablado, yo le había dado mi ponibilidad, sí, con Chemo sí, más allá de que creo que no lo conozco, o sea, aparte de haberlo enfrentado y eso no lo conozco personalmente, pero por teléfono hicimos una amistad que, no, hasta que lo vea, digo, me dijeron que iba a venir por el aeroporto, por el hotel no vino, pero sí, era real, era real, después no quedó nada, pero bueno, sobre todo, siempre digo lo mismo, Perú es uno de los países que siempre que uno vino con la selección, en lo personal, me ha tratado siempre bien y tengo lindos recuerdos, sobre todo.